Y lamentablemente Gonzalo, de las siete u ocho ocasiones de gol que se pudieron crear, no tuvimos la fortuna de meter ninguna, ¿no? Tuvimos bastante claras algunas, ¿no? Bastante claras. Y lamentablemente no pudimos concretar ninguna. Estábamos discutiendo acá justamente con Jan Rodríguez. Dice, ¿qué? ¿Cuántas claras que generó la U? Cristal, dos, dijo tres y eso. ¿Ah? Claras, claras. Dice que no hubo. A ver, acá lo reafirma. Sí, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Cuáles son las claras por ahí que usted ve? Porque, a ver, con Gonzalo también coincidíamos en el tema de que fueron muchas también aproximaciones, no jugadas tan claras. Sí. A ver, te voy a decir algunas para que, para hacerte acordar. Un mano a mano de Costa en el primer tiempo, una pareja que hace con Ifrán y que queda mano a mano con el arquero y se latida al cuerpo. Y el rebote casi lo coge Ray Sandoval. Otra clara es el gol anulado a Ray Sandoval en la primera parte, donde yo estoy tratando de poder deducir qué cosa es lo que cobre el árbitro, pero para mí hasta ahora no. No cobre a mano, ya que decidíamos también. Una mano que no es deliberada, ¿no? Sí. No sé, me parece que bueno. Ya. Bueno. No sé cuál más me olvido. Bueno, tú contabilicaste ocho más o menos, ¿no? ¿Siete u ocho? Bueno, yo contabilicé unas siete opciones de gol clara, ¿no? El remate, bueno, después es una opción clara. También el remate de Fernando Pacheco, que la, o sea, el desvío. Yo creo que es la más clara que tiene Cristal, la de Pacheco. Bueno, el desvío del defensor, bueno, la más clara. Ese para ti, la más clara, es esa. Me parece que una fina juega, claro, puede ser. Que no. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? A, treinta y dos. ¿Y cuántos, cuántos años estás viendo el fútbol y eso? Veintidós. O sea, diez años llevas. Bueno, pero te falta aprender un poquito, creo, y un poquito más de experiencia, porque yo no creo que puedas decir que la de Fernando Pacheco es la más clara, ¿no? O sea, la más clara es la de la de Gabriel Costa en el primer tiempo, que se quedó mano a mano con el arquero, y mucha más clara que esa es la de Ray Sandoval, que se queda también con el arquero y la toca de derecha y el arquero se le encuentra, ¿no? Yo creo que esas dos acciones fueron de los dos jugadores de Cristal frente al arquero y es más clara que un remate de fuera del área que le choca a un defensor y la pelota se va afuera, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más clara ponerte mano a mano con el arquero que un remate fuera del área que la desvía un defensor, creo yo, ¿no? Es mi opinión, pero bueno, todas las opiniones se respetan y probablemente, conforme tengas un poquito más de experiencia, probablemente podrás darte más cuenta de otras cosas. Sí, seguro. Ahora, pero también como que el arquero rival tampoco fue la gran figura, ¿no, Cristal? Cuando también ha tenido oportunidades de convertir. No, sí, por supuesto. No fue la gran figura como Cristal siempre, cuando no ha podido ganar en su cancha, con partidos cerrados, a pesar de que estuvo la pelota y también el dominio del terreno, siempre, cuando no ha podido ganar, el arquero rival ha sido tremenda figura, en este caso no fue. Perfecto, perfecto. Respeto tu opinión. Chemo, una pregunta. Buenas tardes, Raúl Jaime se saluda. Quería saber qué pasó con Ortiz. Finalmente, un tema físico, disposición táctica. No, no, no. Listo. Gracias, Chemo, por la entrevista. Gonzalo, ya listo, estamos hablando. Listo. Gracias, chao. Bueno, pausa, pausa y rezamos. Sí, en la jugada de Porte y Cristal, ¿ah? ¿Cómo dice? Diez años más tiene que estar, ¿no? Diez más, diez más. No, lo que pasa es que, a ver, yo, obviamente, estoy acostumbrado a ver a Cristal. Mira, la cantidad de llegadas, ya no sea malo. Falló varios. O sea, tiene como siete, ocho días, claro. Mira esta, mira esta. Mira esta. La de Sandoval, esa que tapa el arquero abajo del segundo. Yo creo que, y Fran para ser Uruguay, le pasa a Costa, encortada, y la termina sacando con el taxi. Ese es clarís, esa es clara, va al medio, va al medio, o sea, yo estoy acostumbrado a ver, y no sé ustedes también. Figura, al arquero del equipo. Bueno, no fue figura, pero en los defensas, pero figura. En la jugada que tú dices, que gran jugada, en el segundo tiempo, por la derecha, tira mal el centro. No, pero la derecha, tira mal el centro. No, pero escúchame, pero esas ocasiones, de Solán tiene razón, pues hermano, la de Pacheco no puede ser más peligrosa que la de Costa, pues, no puede ser más peligrosa. Y la mano, la mano de Ray Sandoval no es... Disparo 25 metros, no puede ser lo mismo que te definan a 3 metros. La mano de Sandoval no es con intención, la mano del gol anulado, para mí, el árbitro bien pudo haberlo, haberse obviado esa jugada y validar el gol de Sandoval, que la bajó muy bien, pero bueno, le choca la mano. A ver, estamos con el profesor Diego Umaña. ¿Qué? Era el de comerciantes arriba. Te cojudaste. Sí. Y me cojudaste a mí. Pero hay otro que se cojó en perra. No creo, no creo, no creo. ¿Ese payán? No, no. ¿No qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese es para ti, dice. No, no entiendo. Yo uno... Porque Chemo te ha hecho... Ah, claro, está bien, pero es una opinión, no una información. Es peor en una información que una opinión. Obviamente, y donde yo también caí como un tarado. Claro, también caíste ahí también. Bueno. Opinión es distinta a información. Uno puede no estar de acuerdo ¿Tú sientes que te maltrató Chemo? de ninguna manera. Yo lo vi molesto por el empate. Chemo estaba molesto por el empate. Claro, ¿no? ¿Cómo molestar? A nadie le gusta empezar un torneo de empatarnos. No se molestó y que ya no había generado situaciones de gol. ¿Cuál generó? Dice ya. ¿Cuál generó? Ninguna. Pero bueno, o sea, uno está acostumbrado a... A ver, a ver tapar a los arqueros estirándose, sacando la alba. Claro, lo que sí es cierto es que... En este caso le llegaron a los arqueros hasta la nariz. ¿Cuántos años tienes tú? Dice. Está bien, está bien. ¿Cuántos años tienes tú? Ahí está. Así te preguntó, ¿no? Sí, está bien, pero está bien, o sea, no hay ningún problema. ¿Tú dijiste cuánto? 32. Claro. Pero ahí dice, ¿y hace cuánto tiempo ve fútbol? Desde el año 94. O sea, ¿hace 20 años? Claro. ¿De que tenía 10? No, o sea, malo, pero no puedes contar de que tenía 10 o sí. Bueno, ¿Seriamente de los 10 años? No, no se cuenta. ¿Ah? ¿Sí o no? Si viene Macay y me dice, ni tú desde los 10 le digo, fuera acá, baboso me dice. Claro. ¿Sí o no? No se considera de los 10 años. Pero tú sacas en cara siempre que has visto el 78, también tenías 12, 11. No, en el 78 tenía 13, señor. ya me rascaba ya. Sacas en cara, sacas en cara el 75 también, o sea, sacas en cara el 75, a Sartora. Ya tenía 13, 13. ¿Ah? Ya, bueno, ya. Entonces tú sacas en cara que has visto a Sartora, a Cubilla, los he visto, hermano, los he visto. Pero vive sacando en cara eso acá. ¿Qué quiere que no los he visto? No, está bien, pelotón. Pero tú dices que no se puede, pues ya. A los 13 años ya miraba calata, ya. Tenías ahí 10 años, tenías ahí, 10 años. Este, bueno, a ver, ¿para qué me ponen también, este, ese, el Bartolet bien tiradeña? Ahí está la cosa, la cosa africana. Viste allá Camerún, Camerún le volvió partido ayer. No, si estaba festejando. Camerún le volvió partido ayer a Egipto, en la final. Si me hablábamos con el solar, festejaba que lo que dijo, festejaba, festejaba ahí, una falta de códigos, pero. Te ha dolido horrible. no, no, a mí no me ha dolido horrible. Un poco más te dijo que, no, me hacía fútbol de quizá, con pañales con caca. Está bien, es su opinión, yo respeto, no es su problema. Yo no lo explico. Lo peor es que tú no sepas con quién juega, Juancaio. peor es que Chemo te, te tire duro. Chemo te tiró duro. por eso, Chemo te tiró duro. Estaba averiguando sobre Boston River. Pero Chemo está molesto por el empate, no es obvio que Chemo estuvo molesto. No, no es contra Juancaio. Pero, tú dices que más grave es lo de Chemo contra Chemo. Y no ha parado de reírse. No ha parado, se ha regociado. Nunca lo he visto, te lo juro que nunca he visto Chemo perder los papeles. Te estaba en su marmanzal, Raúl Jair. Yo estaba en conferencia de Chemo, en conferencia de Chemo del Soler, y nunca lo he visto perder los papeles. Pero nunca se ha tratado así tampoco. Chemo ha perdido los papeles, es parte del fútbol, uno no puede coincidir. Te ninguno, está bien, pero es parte del fútbol. Pues hombre, ¿cuántos años camina el fútbol? Pero es parte del fútbol, ¿qué problema es? Pero si aceptas que la de Pacheco no tiene nada que ver con la otra de Sandoval, puede haber discrepancias, pero me parece que sacar el tema de la edad es innecesario. Si no, cada vez que estemos en desacuerdo con una persona, le preguntamos cuántos años tiene. No, Chemo estaba un poquito caladrado. Es normal, a ningún técnico le gusta empezar el torneo empatando. Christian Esparza dice, Gonzalo, o sea que ahora la frase ya no es ¿Quién eres tú? Si no, ¿cuántos años tienes tú? Ahí está, ahí está, ahí está. Pero está perfecto, o sea, la gente piensa que no va a molestar, no, está bien, se discute de fútbol, se habla de fútbol, y a veces uno se exaspera y no hay ningún problema. Ahora, Jorge Luis Pérez dice, no es que me faltó el respeto, no es que me insultó, no, se habló de fútbol, pero se molestó, pues que no se molesta en el fútbol, pero siempre con respeto, con respeto, siempre yo vi eso, respeto y se valora, no hay problema. Hubo respeto. Hubo respeto, para mí sí hubo respeto, se exaltó, pero hubo respeto. Dice Raiz Gineros, ¿qué tal pasadaza de mano de Gonzalo para con su amigo, el Chemo del Solar, que le saque el alma a su compañero Ian Rodríguez y lo tilda de niño, pero no hace nada. El niño no hace nada. Está bien. No es mentira. No es mentira. Dice, Castor, tiene que volver al antiguo formato de fútbol en América. Fracaso ruidoso. José Luis, dice Gonzalo, qué gana de joder a Ian por las puras, luego se va y le pide de rodillas que regrese. De rodillas de regrese. Bueno, así es, cuando uno se equivoca, no tiene que tener absolutamente ningún problema en pedir disculpas y pedir por ahí su regreso. Tranquilo, Ian, te vengaremos ante la humillación. Se picó Chemo y Barturén, ánimo, a ese pata le irá mal por romper, ya sabes qué. Bueno, esto ya me parece un poco elevado. Dice, aunque sea Ian no arruga y enfrenta a Chemo, no como ese Raúl que se esconde debajo de la mesa y no pregunta nada. ¿Yo? Bótalo. Yo no sé si están hablando con ellos. Luis Miguel dice, bótalo. No, yo pensé que era Luis Aguilar, un saludo para él. Ok, listo, con eso nos despedimos. Chau.